después de terminar el partido de inter miami versus los ángeles donde leonel messi ha dado un show con doblete de asistencias giorgio cellini el italiano en rueda de prensa después del partido ha dicho que el inter de leonel messi es el equipo que más le ha costado con el equipo que más ha sufrido desde su llegada a la liga mls y esto es lo que ha dicho el italiano en rueda de prensa acerca de leonel messi y estas eran las palabras del italiano en rueda de prensa una vez terminado el partido elogiando a leonel messi el inter de messi es el mejor equipo que he enfrentado en la mls para ser honesto este equipo es por mucho el mejor que he enfrentado creo que se meterán en los playoff esto decía cellini después de finalizar el partido donde leonel messi ha dado un doblete de asistencias para el inter miami y esto seguía diciendo el italiano en rueda de prensa la llegada de leo a esta liga es muy buena no sólo para miami y para el juego sino por la atención que ahora todos le ponen a la mls es un paso enorme para esta liga la llegada de leonel messi ha convertido a la liga mls en una de las ligas más vistas en el último mes en una atracción para todo el mundo